Música Dirá, es entero reposada en el tiempo Tan sincero yo te sogo y te siento En mis brazos con tu fuego y volar Te lo siento sin visiones a tus pisos A besarte y a tus ojos te invito De pasiones y deseos he dado en tu cuerpo Y esa vez que mis lágrimas dijeron No te va a deslumbrar un humilde perdón Esa vez que tú dijiste te amo Fue sincera la palabra que me acarició Porque descubrir este sueño que tan inesperado sucedió No te va a deslumbrar un humilde perdón No te va a deslumbrar un amor Música Música Ay amor, quizás no podrías reventarlo nuevamente Lo que estás de mi pasado, de mi mente Con tus ojos de amante y pasión incontrolable Iré a buscarte, yo si fuera necesario Yo me cuido a ti vivir en solitario Necesito de tu risa, tu regazo y tu vida Ya sabes que mis lagrimas dijeron no te vayas Obraron un humilde perdón Ya sabes que tú dijiste te amo Fue sincera la palabra que me acarició Y por qué destruir este sueño que tan inesperado sucedió Que a romperse queda el sentimiento Eres tan grande, inolvidable amor Ay amor, ay amor